Leer por leer, audio cuentos. Pone play y disfruta del siguiente relato. La extraña casa alta en la niebla, de H.P. Lovecraft. De mañana, la niebla asciende desde el mar por los acantilados de más allá de Kingsport. Sube blanca y algodonosa, al encuentro de sus hermanas las nubes, henchidas de sueños de húmedos pastos y cavernas de leviatanes. Más tarde, en calmadas lluvias estivales que mojan los empinados tejados de los poetas, las nubes esparcen esos sueños a fin de que los hombres no vivan sin el rumor de los viejos y extraños secretos y maravillas que los planetas cuentan a los planetas durante la noche. Cuando los relatos llegan en gran número a las grutas de los tritones y las caracolas de las ciudades invadidas por las algas emiten aires insensatos aprendidos de los dioses anteriores, entonces las grandes brumas ansiosas se espesan en el cielo cargado de sabiduría y los ojos que miran el océano desde lo alto de las rocas tan solo ven una mística blancura, como si el borde del acantilado fuera el límite de toda la tierra y las campanas solemnes de las boyas dañeran libremente en el éter irreal. Ahora bien, al norte del arcaico Kingsport, los riscos se elevan con arrogancia altos y curiosos, de raza sobre terraza, hasta que el más septentrional de todos se recorta en el cielo como una nube gris y helada por el viento. Desolada, sobresale una punta en el espacio ilimitado, ya que la costa tuerce bruscamente allí donde desemboca el gran Biscatonic, después de dejar atrás Arkham, leyendo leyendas de los bosques y recuerdos singulares de las colinas de Nueva Inglaterra. Los marineros de Kingsport miran hacia ese acantilado como miran otros hacia la estrella polar y cuentan las guardias de la noche según este oculta o permite ver la osa mayor, Casiopea y el dragón. Para ellos, forma parte del firmamento y en verdad también desaparece cuando la niebla oculta las estrellas o el sol. Sienten cariño por algunos acantilados, como ese al que llaman Padre Neptuno por su grotesco perfil, o ese otro de peldaños gigantescos al que llaman La Calzada. Pero este último les produce temor, porque está muy próximo al cielo. Los marineros portugueses que llegan de viaje se santiguan al verlo. Y los viejos yanquis creen que escalarlo, en caso de que fuera posible hacerlo, sería un asunto mucho más grave que la muerte. Sin embargo, hay una casa antigua en ese acantilado, y por las noches se ven luces en sus ventanas de cristales pequeños. Esa antigua casa está allí desde siempre, y dicen las personas que en ella habita alguien que habla con las brumas matinales que suben del mar. Que quizá ve cosas singulares en el océano cuando el borde del acantilado se convierte en el confín de la tierra, y las bollas solemnes dañan libremente en el blanco éter de lo irreal. Eso dicen que han oído contar, porque jamás han visitado ese despeñadero prohibido, ni les gusta dirigir hacia allí sus catalejos. Los veraneantes la han examinado con sus gemelos descarados. Pero no han visto otra cosa que el tejado, primordial, puntiagudo, derritia, con aleros que llegan casi hasta los grises cimientos, y la luz amarillenta de sus pequeñas ventanas, cuando asoma por debajo de esos aleros al oscurecer. Estos visitantes veraniegos no creen que el habitante de la antigua casa esté en ella desde hace siglos, pero no pueden probar semejante herejía a ningún auténtico vecino de Kingsport. Hasta el anciano terrible, que habla con péndulos de plomo encerrados en botellas, que compra comida con viejo oro español, y guarda ídolos de piedra en el patio de su casa antediluviana en Waiter Street, afirma que ya vivía allí cuando su abuelo era niño. Lo que debió ocurrir desde hace muchísimos años, cuando Belcher, o Shirley, o Gounard, o Bernard, era gobernador de la provincia de Massachusetts. Luego, en verano, llegó a Kingsport un filósofo. Se llamaba Thomas Olney, y enseñaba cosas tediosas en una facultad cercana a Narragansett. Llegó con una esposa robusta y unos hijos juguetones, y sus ojos estaban cansados de ver las mismas cosas durante muchos años, y de pensar los mismos disciplinados pensamientos. Miró las brumas desde la diadema del padre Neptuno, y trató de adentrarse en el mundo blanco y misterioso por los titánicos escalones de la calzada. Mañana tras mañana subía a acostarse en los acantilados y contemplar desde el borde del mundo el éter misterioso que se extendía más allá, escuchando las campanas espectrales y los gritos insensatos de lo que quizás fueran gaviotas. Luego, cuando levantaba la niebla y el mar recobraba su aire prosaico con el humo de los barcos, suspiraba y bajaba al pueblo, donde le encantaba recorrer los estrechos y antiguos callejones que subían y bajaban por la colina, y estudiaba los ruinosos astiales y los portales de extraños pilares que habían cobijado a tantas generaciones de robustos marineros. Incluso habló con el anciano terrible, a quien desagradaban los forasteros, y éste lo invitó a su casa arcaica y temible, cuyos techos bajos y carcomidos, en maderados, escuchan los ecos de inquietantes soliloquios en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. Naturalmente, fue inevitable que Oelnei reparara en la casa solitaria Iris del Cielo, situada en lo alto de aquel siniestro despeñadero formando un todo común con las brumas y el firmamento. Siempre se alzó sobre Kingsport, y siempre corrió el rumor de su misterio por los callejones tortuosos de Kingsport. El anciano terrible le contó a Oelnei, entre jadeos, una historia que había escuchado a su padre sobre un rayo que brotó una noche de aquella casa terminada en punta, y se perdió en las nubes más altas del cielo. Y la abuela Orne, cuya minúscula casa en Sheep Street tiene su techo holandés todo cubierto de musgo y de hiedra, refirió con voz chillona, algo que su abuela había oído contar sobre unas sombras voladoras que salían de las brumas orientales y se dirigían a la única puerta de esa inalcanzable morada, puerta que se abre al borde mismo del barranco que desciende hasta el océano y solo puede verse desde los barcos que cruzan por el mar. Finalmente, ha habido de experiencias nuevas y extrañas, y sin que lo contuviera el temor de los vecinos de Kingsport ni la usual indolencia de los veraneantes, tomó Oelnei una resolución terrible. A pesar de su formación conservadora o a causa de ella, las vidas rutinarias albergan anhelos ansiosos de lo desconocido. Hizo solemne juramento de escalar aquel acantilado del norte y visitar la casa antigua y gris del cielo. Sin duda, su yo racional debió de persuadirlo de que sus moradores entraban por el lado de la tierra, a través de alguna cresta accesible y próxima al estuario de Miskatoni. Probablemente bajaban a comerciar en Arkham, conocientes de lo poco que les gustaba la casa a los de Kingsport, incapaces quizá de descender por la parte del acantilado que daba a Kingsport. Oelnei recorrió los riscos más accesibles hasta el pie del gran precipicio que subía a unirse insolente con el cielo y comprobó de manera patente que ningún ser humano podía escalarlo ni descender por la ladera sur. Al este y al norte se elevaba perpendicularmente también, desde el agua hasta una altura de miles de metros, de forma que solo quedaba la vertiente norte, y miraba hacia la tierra, hacia Arkham. Una mañana de agosto, salió Oelnei en busca de algún sendero que subiera hasta el inaccesible Pináculo. Marchó en dirección noroeste por agradables caminos secundarios. Pasó por la charca de Hooper y el viejo polvorín de ladrillo gris, hasta llegar allá donde los pastizales coronan la cresta que se asoma sobre el Miskatónic y dominan el precioso panorama de blancos campanarios georgianos de Arkham, que se alzan kilómetros más allá, al otro lado del río y de los prados. Aquí encontró un dudoso camino en dirección a Arkham, aunque no encontró ninguno en el lado del mar como deseaba. Los bosques y los prados se apretujaban en la ribera alta de la desembocadura del río, donde no se veía signo alguno de presencia humana, ni siquiera una tapia de piedra, ni una vaca extraveada, sino solo hierba alta, árboles gigantescos y marañas de zarzas que quizá vieron los primeros indios. A medida que subía lentamente por el este, cada vez más alto por encima del estuario que quedaba a la izquierda, y cada vez más cerca del mar, el camino se iba haciendo más difícil, hasta que se preguntó cómo se arreglaban los moradores de aquel desagradable lugar para llegar al mundo exterior, si bajarían a menudo al mercado de Arkham. Luego fueron escaseando los árboles y muy por debajo de él, a su derecha, vio las lejanas colinas y los antiguos tejados y campanarios de Kingsport. Incluso Central Hill era una elevación enana vista desde esta altura, y apenas se distinguía el antiguo cementerio situado junto al hospital congregacionista, bajo el cual se decía que había terribles cavernas o pasadizos. Ante sí tenía una extensión de hierba arrala y matas de arándanos. Más allá estaba la roca pelada del despeñadero y el delgado pico donde se encaramaba la temible caza gris. La cresta se estrechó, y Olney sintió vértigo en la soledad del cielo, con el espantoso precipicio al sur por encima de Kingsport, y la caída vertical de casi dos kilómetros, hasta la desembocadura del río al norte. De repente descubrió ante sí una zanja de unos tres metros de profundidad. Se vio obligado a bajar a su interior, a dejarse caer por el suelo inclinado, y después a arrastrarse peligrosamente pendiente arriba, hacia un desfiladero natural que había en la pared opuesta. Este era entonces el camino que los habitantes de la inusitada casa recorrían entre la tierra y el cielo. Cuando salió de la zanja se estaba formando una bruma matinal, pero vio claramente la casa impía y orgullosa allá adelante. Sus paredes eran grises como la roca, y su elevado pico se alzaba osadamente contra la blancura lechosa de los vapores marinos. Y descubrió que no había puerta en la fachada que miraba hacia la tierra, sino solo un par de ventanucos sucios y enrejados, de cristales redondos, según la moda del siglo XVIII. A su alrededor no había más que nubes y caos, y no se distinguía nada por debajo de la blancura del espacio ilimitado. Estaba solo en el cielo, con esa casa extraña e inquietante, y al rodearla precavidamente en dirección hacia la parte delantera, y ver que no se podía llegar a su única puerta, salvo caminando sobre el vacío, sintió un claro terror que la altura no acababa de explicar enteramente. Era muy extraño que todavía existieran las tablas carcomidas que formaban el techo, que los desechos ladrillos formaran aún la chimenea. Cuando espesó la niebla, Olney pasó de una ventana a otra, por las fachadas norte, oeste y sur, tratando de abrirlas, pero todas estaban cerradas. Se sintió vagamente aliviado al comprobarlo, porque cuanto más miraba la casa, menos deseos tenía de entrar. Entonces, un ruido lo hizo detenerse. Escuchó que algo movía la cerradura, era el ruido de un cerrojo al descorrerse, y nació un gemido largo como si abrieran lentamente una pesada puerta. Sonó en la parte que daba al océano, la que él no podía ver, donde la estrechada puerta se abría al vacío, en el cielo grumoso, a miles de metros por encima de las olas. A continuación sonaron unas pisadas graves, pausadas, en el interior de la casa, y Olney escuchó que abrían las ventanas, primero las que daban al norte, y era el lado opuesto a donde estaba él ahora, después las del oeste, al otro lado de la esquina. A continuación, abrían las del sur, bajo los grandes aleros del lado donde él se encontraba, y hay que decir que se sentía más que incómodo pensando que tenía la detestable casa a un lado, y al otro el vacío. Cuando escuchó el ruido de las ventanas más próximas, se deslizó otra vez hacia la fachada de Poniente, aplastándose contra el muro junto a las que ahora estaban abiertas. Era evidente que el propietario había llegado a casa, pero no había llegado por tierra, ni en globo, ni en ninguna aeronave imaginable. Se volvieron a escuchar pasos, y Olney se corrió a la cara norte, pero antes de haber conseguido ocultarse, una voz lo llamó suavemente, y comprendió que debía enfrentarse con su anfitrión. Asomado a la ventana oeste, vio un rostro con una gran barba negra y ojos fosforescentes que reflejaban la huella de visiones inauditas. Pero su voz era afable, tenía una calidad singularmente antigua, de forma que Olney no sintió temor alguno cuando una mano morena lo ayudó a subir por el alféizar y a saltar al interior de la baja habitación revestida de oscuro roble y con un nobiliario estilo Tudor. El hombre vestía ropas antiguas y lo envolvía un halo indefinible de sabiduría marina y ensueños sobre altos galeones. Olney no recuerda mucho de los prodigios que contó, ni siquiera quién era, pero dice que era extraño y amable, y poseía la magia de insondables vacíos de tiempo y de espacio. La pequeña habitación parecía verde, a causa de la luz acuosa que la iluminaba, y Olney vio que las ventanas distantes que daban al este no estaban abiertas, sino cerradas al brumoso éter con cristales gruesos como fondos de viejas botellas. El barbado anfitrión parecía joven, aunque miraba con ojos impregnados de antiguos misterios, y por los relatos de hechos antiguos y prodigiosos que contaba, podía inferirse que tenían razón las personas del pueblo al decir que comulgaba con las brumas del mar y las nubes del cielo antes de que hubiera un pueblo que contemplara su taciturna mirada desde la llanura de abajo. Y transcurrió el día, y Olney seguía escuchando el rumor de los viejos tiempos y lugares, y oyó cómo los reyes de la Atlántida lucharon contra viscosas blasfemias que salían retorciéndose de las grietas del fondo oceánico, y cómo los barcos extraviados podían ver a medianoche el templo de Poseidón, y cómo comprendían al verlo que se habían extraviado para siempre. El anfitrión rememoró los tiempos de los titanes, pero se mostró reservado al hablar de la era oscura y primera, del caos que precedió a los dioses e incluso al nacimiento de los anteriores, cuando los otros dioses iban a danzar a la cima del Hattek-Kla, situado en el desierto pedregoso próximo a Ultar, más allá del río Skai. Al llegar a este punto llamaron a la puerta, a aquella antigua puerta de roble tachonada de clavos frente a la cual solo existía un abismo de nube blanca. Olney anzó la mirada con temor, pero el hombre barbado le hizo una seña para que permaneciera en silencio. Acudió a la puerta en puntas de pie y observó por una mirilla muy pequeña. No le agradó lo que vio, de modo que se llevó un dedo a la boca y corrió con sigilo a cerrar las ventanas y pasar las fallevas antes de llegar a su antigua butaca junto a su invitado. Entonces Olney vio recortarse sucesivamente contra los rectángulos traslúcidos de cada una de las pequeñas ventanas conforme el visitante daba vuelta en torno a la casa antes de marcharse, una silueta negra y extraña. Y se alegró de que su anfitrión no contestara a esas llamadas, porque hay extraños seres en el gran abismo y el buscador de sueños debe tener cuidado de no despertar ni encontrarse con los que no son convenientes. Después empezaron a congregarse las sombras, primero unas sombras pequeñas, furtivas, bajo la mesa. Luego las más atrevidas por los rincones recubiertos de madera y el hombre barbado hizo enigmáticos gestos de oración y encendió altas velas colocadas en extraños candelabros de lata. De vez en cuando miraba hacia la puerta como si esperara a alguien. Finalmente unos golpecitos singulares parecieron contestar a su mirada, sin duda reproduciendo algún código secreto y antiguo. Esta vez ni siquiera investigó por la mirilla, sino que quitó el gran barrote de roble y descorrió el cerrojo, abriendo la pesada puerta de par en par a las estrellas y la niebla. Y entonces al son de oscuras armonías entraron flotando en la estancia todos los sueños y recuerdos de los dioses poderosos de la tierra. Y unas llamas doradas jugaron con cabelleras de algas y Olney les rindió homenaje deslumbrado. Allí estaba Neptuno con su tridente, los bulliciosos tritones y las fantásticas Nereidas y a lomos de delfines iba una enorme concha dentada en la que viajaba la figura pavorosa y gris de Nortens, el señor del gran abismo. Y las caracolas de los tritones emitían espectrales mugidos y las Nereidas producían extraños ruidos golpeando grotescas conchas resonantes de desconocidos moradores de las negras cavernas marinas. A continuación, el venerable Nodens tendió una mano arrugada y ayudó a Olney y a su anfitrión a subir a su concha gigantesca, al tiempo que las conchas y los gongos prorumpían en un clamor tremendo y espantoso. El fabuloso cortejo salió al éter ilimitado y los gritos y el estrépito se perdieron en los ecos de los truenos. Toda la noche estuvieron los de Kingsport observando el altísimo acantilado cuando la tormenta y las brumas se abrían transitoriamente y cuando, hacia las primeras horas de la madrugada, se apagaron las luces débiles de las ventanas. Hablaron en voz baja de temores y desastres. Los hijos y la robusta esposa de Olney rezaron al dios amable de los anabaptistas y confiaron en que el viajero pudiera aguarecerse, si es que no cesaba la lluvia por la mañana. Luego surgió goteante al amanecer envuelto en brumas marinas y las boyas tañeron solemnes en los vórtices del blanco éter. A mediodía, los cuernos mágicos de los duendes sonaron por encima del océano mientras Olney descendía de los acantilados al antiguo Kingsport, seco, con los pies ligeros y una expresión lejana en los ojos. No pudo recordar qué había soñado en la casa del anónimo ermitaño, encaramada en el cielo, ni explicar cómo había bajado por aquel despeñadero. Y fue capaz de hablar con nadie de estas cosas, excepto con el anciano terrible, quien después murmuró extrañas cosas para su larga y blanca barba. Y juró que el hombre que había descendido de aquel despeñadero no era el mismo que había subido. Y que en algún lugar, bajo aquel tejado gris y puntiagudo, o en medio de aquella siniestra niebla blanca, se había quedado extraviado el espíritu del que fuera Thomas Olman. Y desde aquel momento, a lo largo de lentos y oscuros años de monotonía y hastío, el filósofo trabaja y come y duerme y cumple sin quejas sus deberes de ciudadano. Ya no añora la magia de las lejanas colinas, ni suspira por secretos que asoman como verdes arrecifes en un mar insondable. Ya no le produce tristeza a la monotonía de sus días, y sus disciplinados pensamientos resultan suficientes para su imaginación. Su buena esposa es más fuerte cada vez, y sus hijos se hacen mayores y más prosaicos y prácticos. Pero él no deja de sonreír con orgullo cuando el momento lo requiere. En su mirada no hay un solo destello de inquietud, y si alguna vez presta atención, trata de escuchar solemnes campanadas o lejanos cuernos de duendes, solo de noche cuando vagan libremente los sueños antiguos. Thomas ha vuelto a visitar a Kingsport, porque a su familia le desagradan las casas viejas y raras, y dice que tiene un pésimo alcantarillado. Ahora tienen un precioso chalet en las tierras altas de Bristol, donde no hay elevados riscos y los vecinos son corteses y modernos. Pero en Kingsport corren extraños rumores, y hasta el anciano terrible admite algo que su abuelo no contó. Porque ahora, cuando el viento sopla tumultuoso del norte, azotando la casa elevada que se funde con el firmamento, se rompe al fin ese silencio siniestro y ominoso que siempre fue dañino para los campesinos de Kingsport. Y los viejos hablan de voces agradables que oyen cantar allá arriba, y de risas henchidas de una alegría más grande que la alegría de la tierra. Y cuentan que al atardecer, las pequeñas ventanas se ven más iluminadas que antes. Dicen también que la fiera aurora llega más a menudo al lugar, vistiendo al norte de brillante azul con visiones de helados mundos, mientras el despeñadero y la casa se recortan negros y fantásticos contra singulares relámpagos. Que las brumas del amanecer son más espesas, y que los marineros no están tan seguros de que todos los tañidos que suenan amortiguados en el mar se deban a las boyas solemnes. Lo peor, sin embargo, es que se le han secado los viejos temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport. Lo peor, sin embargo, es que se han secado los viejos temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport, más inclinados cada vez a escuchar por la noche los rumores distantes que les trae el viento del norte. Juran que ningún daño ni dolor puede habitar en esa casa elevada. Sé que las nuevas voces llevan alegría, y con ella, un tintineo de risas y música. No saben qué relatos pueden traer las brumas marinas a ese pináculo encantado del norte, pero ansían conocer algunos de los prodigios que llaman a la puerta que da al vacío, cuando las luces crecen en esplendor. Los patriarcas temen que algún día suban uno a uno a ese pico inaccesible, y averigüen los secretos seculares que se ocultan bajo el puntiagudo tejado que forma parte de las rocas, las estrellas y los antiguos temores de Kingsport. Están convencidos de que esos jóvenes atrevidos podrán regresar, pero piensan que quizás se apague alguna luz en sus ojos y algún deseo en sus corazones. Y no desean que un Kingsport extraño, con sus empinados callejones y sus astiales arcaicos, contemple indiferente el paso de los años, mientras crece el coro de risas, voz tras voz, y se hace más fuerte y desenfrenado en ese desconocido y terrible nido de águilas donde las brumas y los sueños de las brumas se demoran en su trayecto del mar a los cielos. No quieren que las almas de sus jóvenes abandonen los clácidos hogares y las tabernas de techo holandés del viejo Kingsport, y desean que suenen con fuerza las risas y las canciones del elevado y rocoso lugar. Porque así como la voz recién llegada ha traído nuevas brumas del mar y nuevas luces del norte, así, dicen, otras voces traerán más brumas y luces, hasta que tal vez, los viejos dioses, que su existencia insinúan solo en susurros por temor a que los oiga el sacerdote congregacionista, salgan de abajo, abandonen la desconocida cadat del desierto frío y vengan a morar en ese despeñadero perversamente apropiado, tan próximo a las suaves colinas y valles de los sencillos y apacibles marineros. No quieren que esto suceda, porque para la gente sencilla las cosas que no son de esta tierra son mal recibidas. Y además, el anciano terrible recuerda a menudo lo que Olney contó sobre la llamada que el morador solitario temía y la forma negra e inquisitiva que ambos vieron recortarse en la bruma, a través de esas extrañas ventanas traslúcidas en forma de ojo de buey. Todas estas cosas, sin embargo, solo las pueden decidir los dioses anteriores. Entre tanto, las brumas matinales suben por ese pico vertiginoso y solitario de la vieja casa puntiaguda, esa casa gris de aleros bajos en la que no se ve a nadie, pero a la que la noche trae furtivas luces mientras el viento del norte habla de extrañas fiestas. Suben desde las profundidades blancas y algodonosas a reunirse con sus hermanas las nubes, llenas de ensueños sobre húmedos pastos y cavernas de leviatanes. Y cuando los relatos llegan en gran número a las grutas de los tritones y las caracolas de las ciudades invadidas por las algas emiten aires insensatos aprendidos de los dioses anteriores, entonces las grandes brumas ansiosas se espesan en el cielo cargado de sabiduría. Y Kingsport, refugiándose inquieto en los acantilados menores bajo el vaporoso sentinela de la roca, ve tan solo hacia el océano una mística blancura, como si el borde del acantilado fuera al confín de la tierra y las solemnes campanas de bollas tañeran libremente en el éter irreal. Suscribite y activá la campanita para escuchar más relatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!